1, 2, 3, bienvenido a ART. Hoy dibujaremos una vaca muy fácil contigo. Dibuja dos círculos pequeños para los ojos de la vaca. Dentro de los círculos, dibuja dos círculos pequeños más. Debajo de los ojos, dibuja una forma de huevo grande acostada de lado. Luego dibuja la fosa nasal y la boca. Sí, nuestra dulce cabeza de vaca está empezando a formarse. Luego dibuja tu cabello. Puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal. Luego dibuja los ojos, el cuerpo y la cola. Luego dibujamos los pies regordetes. No olvides dibujar el collar y la campana. Ella se ve tan dulce. Después de completar el dibujo de los pies, dibujo el pecho. Dibuja sus cuernos y orejas. La mejor parte vino a agregar la mota negra. Como una mariquita. Se acabó. No olvides darle me gusta al video. Y puedes unirte a la familia 123 al suscribiéndote al canal. Te amo. Vamos. Deja un emoji de vaca en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. 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 ¡Gracias!